Laura versus Oriana, ay manito, se prendió el verguero, déjame ponerme chiquitito aquí para contártelo. Bueno, ya desde hace un tiempo se estaban viendo ciertos rocecitos entre Laura y Oriana. Laura no le gustó de que Oriana dijera de que le gustaría verla explotar para ver cómo se pone, que se le haría mucha gracia. También cuando pasó lo que llegó su novio, que tuvo su diferencia con Alex, Laura como que medio se metió, Oriana la fichó y se armó el desnarque el día de hoy, manito. Resulta ser que Oriana con Luca y creo que también estaba Marta, estaban haciendo como una especie de lista. Y Laura se dio cuenta que simplemente se estaban organizando como que en grupitos y Laura dice, bueno, ya empezaron los grupitos, no importa, a mí me dejaron por fuera. Y Oriana le decía, no, no es que te dejamos por fuera, es que nadie estaba aquí, tú te la pasas durmiendo, te la vives echada, manita. Y hagas a Laura, no, 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 tú a mí no me vas a enseñar de televisión, tú lo que quieres es hacer rating conmigo. Y dice Oriana, pero es que tú lo que te estás haciendo es la víctima. Aquí hay dos cosas, me gusta mucho de que Laura siempre va a defender su punto de vista, estén lo correcto o no estén lo correcto. Y me gusta mucho que Oriana no se deje intimidar con Laura. Me gusta que Oriana, a pesar de que sabe de que Laura es una persona mayor, ella dice, no, si todos estamos acá es porque todos estamos aptos para convivir. Entonces Oriana se va con todo contra Laura porque en el cuarto dijo que era una mentirosa, que ella no apoyaba a las mujeres, que vivía presumiendo sobre su carrera. Y por otra parte, Laura dice que Oriana ha hecho varios realities y que conoce el formato y que lo que quiere es crear caos. Entonces estamos aquí en presencia de dos personas que saben bastante de televisión. Y esta guerra va a incrementar y esta vaina va a explotar, manito. La verdad es que a mí me hubiese gustado que ellas se llevaran bien, porque las dos tienen una personalidad bastante explosiva. Pero hay, manito, la guerra acampal que se viene entre Laura y Oriana, si esto sigue así, manito, esta vaina se acabó. Se acabó lo que se daba, manito. Mira, es que tú me vas a acordar a mí, igualito a mi tía y a mi prima, cuando mi prima salió preñada, que mi tía la quería mandar abortar, obligada, que ya no, que yo no voy a abortar, yo voy a tener mis muchachos, que yo no sé qué más, se amó el verguero. Aquí me vas a acordar esto igualito. Ahora la pregunta es, ¿tú eres Tim Laura o eres Tim Oriana? ¿O eres Tim de la prima mía o eres Tim de la tía mía, manito? Porque esto se prendió. Hashtag, ¿quién es Luitingo? Dios mío, pero Luitingo no tiene nada que ver aquí, lo que pasa es que quiero decir Luitingo. Luitingo no tiene nada que ver aquí, lo que pasa es que quiero decir Luitingo no tiene nada que ver aquí.